La llamada mega marcha este miércoles en Morelia causó serias afectaciones viales en toda la ciudad y que los manifestantes estuvieron en todos los rumbos de la ciudad, muchos ciudadanos tuvieron que perder más de dos horas para realizar sus actividades cotidianas. La concentración de integrantes de la CENTE apoyados por otros sindicatos y el Frente Cívico comenzó a las 11 de la mañana y terminó por la tarde en un mitin fuera de Palacio de Gobierno. Para Coasar TV, César Hernández. Las demandas expuestas por los sindicatos que se manifestaron este miércoles en la capital michoacana se están resolviendo gracias a la mesa de diálogo que se estableció, manifestó el secretario de Gobierno, Adrián López Solís. Se les atendió, se les escuchó y el acuerdo principal es que estaremos gestionando una reunión con el ciudadano gobernador del estado que en el día de hoy está haciendo trabajos de gestión ante el Congreso Federal para que Michoacán pueda tener acceso a más recursos. López Solís apuntó que los manifestantes siguieron su marcha pacífica y acordaron terminarla de la misma manera en un mitin fuera de Palacio de Gobierno sin tener reportes de haber causado problemas serios a los ciudadanos, solo el caos vial en las calles de Morelia. Para Coasar TV, César Hernández. En la región de Uruapan existen al menos un centenar de productores agrícolas certificados como orgánicos, una cultura que cada día va ganando más espacios. Por ello se realizará en esta ciudad el segundo encuentro nacional sobre la agricultura biodinámica organizado por María de la Luz y José Luis Tanguy Olivo, así como Vincent Geertz, de origen belga, quien disertará una conferencia en el evento que tendrá lugar del 4 al 6 de diciembre. Allí hablarán de cómo con el uso de lo orgánico y el paso a lo biodinámico se pretende mejorar sustancialmente los alimentos del campo y, con ello, la salud de los consumidores. Con información de redacción, informa Coasar TV. Dos sujetos que viajaban en una motocicleta intentaron matar a un joven que finalmente resultó lesionado por un disparo de arma de fuego en la pierna, cuando al encontrarse en casa de una amiga, este fue agredido a balazos por los sicarios. Fue sobre la calle Quintana Roo de la colonia Leandro Valle de la tenencia de Guacamayas, donde al estar en casa de una amiga, un joven de nombre Obed García Albeldaño, de 23 años de edad, vecino de la colonia Solidaridad en Lázaro Cárdenas, fue objeto del ataque. Con información de redacción, informa Coasar TV. Un joven vendedor de periódicos que había desaparecido ocho días atrás, apareció muerto con cinco disparos de arma de fuego en un paraje de la tenencia de Guacamayas en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Se trata del joven Javier Hernández de 26 años, quien apareció con cuatro balazos en el cuerpo y uno más en la cabeza. El lugar del hallazgo fue el mismo donde lo ejecutaron, ya que se encontraron los cascajos de cinco balas. Las autoridades ya investigan este homicidio. Con información de redacción, informa Coasar TV. Desmintió el gobierno de Michoacán que los bloqueos del martes en Buenavista y Apatzingán hayan sido causa de enfrentamientos, balaceras o violencia en la tierra caliente de Michoacán. El gobernador Silvano Aureoles dijo que se trató de una manifestación de personas del grupo de los ex autodefensas que fueron emboscados y muertos en días pasados en Buenavista, Tomatlán. Eso ha motivado algunas reacciones de los grupos a los que pertenecían o pertenecen a las personas fallecidas. Y fundamentalmente la preocupación es que quieren seguridad. Pues hemos tomado las medidas ya de inmediato y no hay en este momento ningún bloqueo. El fin de semana dos hombres que viajaban en una camioneta fueron atacados a tiros en una emboscada y después se supo que ambos ejecutados pertenecieron al grupo de autodefensas liderados por el americano, a quien se responsabiliza de las movilizaciones de este martes. Con información de redacción, informa Cuasar TV.